Tú eres una mujer engañadora Porque no crees en el amor Tú eres una engañadora Una engañadora eres tú 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 Engañadora Tú eres la mujer engañadora y sin pensarme enamoré de ti Me engañas tantas veces bien, pero yo sigo creyendo en tu amor No hay forma de cambiar mi mente, no hay forma de escapar de ti Tú eres una engañadora, porque no crees en el amor Tú eres una engañadora, una engañadora eres tú Tú eres una engañadora, una engañadora eres tú Tú eres una engañadora, una engañadora eres tú Tú eres una engañadora Tú eres una engañadora, una engañadora eres tú Tú eres una engañadora, una engañadora eres tú No te vayas, te lo pido por Dios Vuelve tu orgullo, que en preciso te pido perdón Por algo que no he hecho, al mancharte no me siento a Dios Acabas con mi vida y en mi techo hay bastante dolor No me hagas otra herida Y es que mis ojos en tanto se terminó Es que me siento atrapado, quiero escapar No te detengas en mi vida, no fijas más Todas mis penas contigo, quiero olvidar tu cuerpo Hoy me contaron que te miro sola, sola Dicen que me quieren, dicen que me lloras, lloras Hoy mi amor te quiero para ser feliz Si no te tengo junto a mi, mi soledad la que siento Que sin ti, te juro que al estar sin ti Sería lo mismo que morir, y yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un amor rico no se olvida Un amor rico es la verdad Un amor rico no se olvida Un amor rico es la vida Toda la felicidad Un amor rico es la vida Toda la felicidad Por eso yo a mi vida consentida Nunca la puedo olvidar Por eso yo a mi vida consentida Nunca la puedo olvidar Un amor rico no se olvida 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 Un amor rico es la vida Un amor rico es la vida Toda la felicidad Un amor rico es la vida Un amor rico es la vida Toda la felicidad Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad Un amor viejo es la vida, toda la felicidad Un amor viejo es la vida, toda la felicidad Por eso yo a mi niña he consentido, nunca lo puedo olvidar Por eso yo a mi niña he consentido, nunca lo puedo olvidar Un amor viejo no se olvida, un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la vida, un amor viejo es la vida, toda la felicidad Un amor viejo es la vida, un amor viejo es la vida, toda la felicidad Un amor viejo es la vida, toda la felicidad Un amor viejo es la vida, toda la felicidad María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía María María María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María María, te quiero todavía María María, te quiero todavía María María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía María 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 María, te quiero todavía ¿Te gustó? Dime si te gustó Te gustó, te gustó Dime si te gustó Dime si te gustó Te gustó, te gustó Todo lo que yo siento te lo digo en mi canción Si la escuchas por la radio va a llegar que al corazón Vas a ver que yo te quiero, que no te puedo olvidar Que por tu amor yo me muero y que quiero regresar Dime si te gustó, te gustó, te gustó Dime si te gustó Tú eres mi cuchi cuchi, mi corazón de melón Mi coquito azucarado, eres tú mi inspiración Mi china, mi mamacita, eres tú mi corazón Eres lo que yo más quiero, te lo diga mi canción Dime si te gustó, te gustó, te gustó 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a las ruedas! ¡Habá las ruedas! ¡Habá las ruedas! ¡Vale las palmas! ¡Vamos las palmas! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 En este camino lindo que trazamos en alguna oportunidad y que denominamos el camino de la amistad seguimos transitando por ese camino y en ese camino los encuentro a todos ustedes siempre a través de lo que significa la música lenguaje universal, el corazón y el espectáculo Gracias por ser como son Gracias por estar aquí Les deseo que disfruten plenamente de este feliz encuentro y lamentablemente vamos a tener que hacer un escenario más alto porque he podido comprobar que hay señoras hay familias que no pueden ver el espectáculo están muy abajo y los playeros tienen que estar arriba Bueno, gracias por estar aquí felicidades para todos Bueno, amigo José Carpino, gracias por haberme invitado hoy aquí vamos a seguir mediante transitando este camino El espectáculo, junto a este amigo que está haciendo muchas cosas importantes Gracias para la gente de Mediagua para la gente de Mediagua, de San Juan, a través de la radio que es esa permanente comunicación, eso que nos une Una semana, semana, tres, cuatro días por semana a toda su gente Ahora sí, gracias por esas palabras, gracias a José también y les propongo en esta oportunidad otro éxito Este tema no lo hemos grabado, pero sí lo hemos adaptado a nuestro estilo musical al estilo simplemente de los playeros de Ricardo Montaner Dígame Gerardo ¡Gracias! 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 Dímelo mi amor, dímelo mi amor 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 Dímelo mi amor